Música Pero que haces aquí sola el día de Nochebuena Ni que fueras una solterona abandonada Ay, chica, me da lástima verte así, tan solita, en vísperas de Navidad Mi amor, ¿me puedes quitar la musiquita? Eso me recuerda a aquel día horroroso hace unos años en París, en un restaurante Y de siempre estaban celebrando una boda Imagínate tú, la novia muerta de la risa leyendo la sección humorística de un periódico Mientras el novio y los testigos se entretenían jugando al billar Yo pensé, lógico, ¿no? Me dije, bueno, la verdad es que si empiezan así, vaya vida y vaya final que les espera Lógico, ¿no? Si el novio se pone a jugar al billar la noche de bodas Y a la novia no se le ocurre nada mejor que leer chistes, pues ¿No te parece? Ay, en fin, no sé por qué me acordé Este es un caso muy distinto Ay, gracias, mi amor, que sé Te voy a decir una cosa, Amelia Ahora que te veo así Yo creo que hubiera sido mejor que no lo hubieses soltado ¿Tú te acuerdas que yo fui la primera que te aconsejó que lo perdonaras? Si me hubieras hecho caso, ahora tendrías un hogar y un marido ¿O es que no te acuerdas del año pasado? Ay, niña, a mí me parece que pasaste unas navidades divinas Allá en la playa, en casa de los padres de tu novio Tú sabes, la felicidad de un hogar tranquilo te deslumbro Pero si querías dejar el teatro y todo Tú, Amelia, ¿sí? Después del teatro Claro, después del teatro Lo mejor que hay en el mundo es una familia y una casa ¿No estás de acuerdo conmigo? No, me parece que no estás de acuerdo Me parece que tú no tienes sensibilidad para estas cosas Hay un gentío en la calle, mi amor Que no se puede encargar Mira, esto se lo compré a mis niños Ay, mi muñeco, qué bello Es para Maywa Me ve la cabeza y pestañeas Y hasta hace pipí y cucú ¿Te gusta? Ay, este revólver Este revólver se lo compré a copo ¿Pero por qué te asustas? ¿No pensaste que te iba a matar? Ay, 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 seguro que te lo creíste Pero qué tontería, niña Que tú me quieras matar a mí sería muy normal Después de todo fui yo la que se interpuso en tu camino Eso no se te va a olvidar nunca, ¿verdad? A ti te da igual que yo no me sienta culpable A ti ¿De verdad tú crees que fui yo la que intrigó para que te votaran del grupo de teatro? Mentira, niña Ni he intrigado ni he dicho una sola palabra sobre ti Pero claro, tú no me crees Tú crees que fui yo y con eso te basta Ay, este es el regalo para mi marido Mira, las iniciales se las bordé yo misma Tú me fijaste que pies tan pequeños tiene mi marido Y verdad, sin embargo, ¿verdad? Que camina divinamente Bueno, perdóname, como tú nunca lo viste en zapatillas Pues no puedes Ay, si verás cuando se enfada Patalea como un muchachito Es que nadie sabe preparar bien el café de esta casa ¿O cuándo van a arreglar el bendito aire acondicionado? ¡Qué calor! Ay, mi amor, es que le entran unos calorones Que hasta le sudan las que te conté Y no te digo nada cuando empiece a buscar las benditas zapatillas Que además están siempre en el mismo lugar Al lado del armario que es donde los deja María María es la doméstica La verdad es que uno Uno no debería burlarse de su marido, ¿verdad que no? No, no No está bien, no Además, no se lo merece No, no se lo merece Él es tan bueno, tan amable, tan cariñoso Es el marido que te hubiera venido bien a ti, Amelia Sí, chica, no te rías ¿Qué? ¿Te diste algo? Ay, perdón, es que no te escuché Además, lo que cuenta es la fidelidad Y él es fiel Ay, mi amor, si tú supieras Y te lo digo porque él mismo me lo contó ¿Pero qué es lo que te hace tanta gracia? Cuando tuve que hacer esa gira por el Cairo Esa ninfómara de Amanda trató de levantárselo Qué cochinada, chica Es que si lo intenta delante de mí le arranco los ojos Y no me enteré por terceros Sino que él mismo me lo contó De todas formas, no fue solo Amanda No, no solamente fue ella La verdad es que yo no me lo explico Pero mi marido enloquece a todas las mujeres No sé, debe ser que buscan su influencia ya en el CONAC Tú sabes Las tiras, las subvenciones Como ahora está tan difícil la cosa Pero si tú misma Tú misma estuviste revoloteando por allá un tiempo No te acuerdas Claro, yo sé que tú a él le importas lo más mínimo Pero a mí me da la impresión De que tú estás como resentida con él Ven a cenar esta noche a casa con nosotros Ah, Amelia Esa será una prueba de que no nos guardas rencor Por lo menos A mí me resulta insufrible que estemos enfadadas Claro que si tú piensas que yo fui tu piedra de tranca A menos que Tampoco, ¿verdad? No, no, no Es absurdo Pero es que no entiendo absolutamente nada De lo que está pasando entre nosotras Ahora que lo pienso La verdad es que nos conocimos de una forma muy rara ¿No te acuerdas? Me diste mucho miedo el día que te conocí Tanto, pero tanto miedo Que no me atreví a quitarte los ojos de encima Nos hicimos amigas Y yo no me despedí de ti Del miedo que tenía a que te convirtieras en una enemiga Y eso que cada vez que venías a vernos Nos costaba un disgusto, mi amor Ay, si supieras Es que se veía a leguas Que mi marido no te soportaba Tan claro como Bueno, como cuando ahora se pone un vestido Y sabe que le queda mal Eso Y mira que intenté por todos los medios Que disimular a su mi patria Pero fracasé No hubo nada que hacer Hasta que te salió aquel nóndo Ay, entonces sí Entonces sí que fueron amigos Bastante amigos Parecía como Parecía como Si no se hubiesen atrevido a ser como son O como si me hubieran perdido el miedo A intimar Porque tú estabas como Como a salvo Entiendes lo que quiero decir Tampoco pude entender Nunca lo que vino después No Lo único que recuerdo Es que jamás Tuve celos de ti Qué raro, ¿verdad? Como cuando el bautizo Como te habíamos elegido madrina Yo le pedí a mi marido Que te diera un abrazo Y él te lo dio sin más Te lo dio Y a ti se te cambió el color Entonces no me di cuenta Después tan poco Se me borró aquella imagen Eso fue todo Pero ahora Pero ¿por qué estás tan callada, niña? Desde que me sentí aquí No me he dirigido una sola palabra En cambio yo he estado hablando Como una cotorra Y tú me has dejado hablar sola O mejor dicho Has estado mirándome Y devanando mis pensamientos Sí, tú, Amelia Has un regado dentro de mi cabeza Como lo hacen los gusanos Con la seda de los capullos Ideas Ideas raras Ideas sospechosas Ay, espera, chica Espera, espera un poco Déjame pensar ¿Por qué rompiste con tu novio? ¿Por qué no has vuelto a venir a casa? ¿Por qué no quieres pasar La noche buena con nosotros? No, chica, cállate Cállate, no digas nada Ya no hace falta que digas nada Ya lo veo claro Todo en orden Ya sé todos los porqués Ya armé el rompecabezas Ya lo veo claro Más claro que el agua Lo que no tengo es ánimo De seguir aquí conversando contigo Por eso he tenido que quedarme casi ciega Bordando las benditas zapatillas Porque a ti te encanta bordar Y por eso tuvimos que veranear A orillas de un lago Porque a ti el mar no te gusta Mi hijo se llama José Simón Como tu padre Y he tenido que usar los colores que tú usas Y he tenido que leer los libros que a ti te gustan Y comer lo mismo que tú comes Y beber lo que tú bebes Hasta el bendito jugo de remolacha Dios mío Qué espanto Qué espanto Y qué alevosía Todo Absolutamente todo Ha venido hasta mí Trayendo tu marca Todo Hasta tu sensualidad Has entrado en mí Como lo hacen los gusanos en las manzanas Has ido poco a poco Rolléndome Cavando Perforando Hasta convertirme En un poco de polvo negro Envuelto en una piel arrugada Por eso quería escapar de ti Pero no era fácil Tú estabas siempre delante de mí Tratando de fascinarme Con tus ojos negros Como las serpientes Yo sabía que podía volar Pero que tendría que volar hacia ti Me ahogaba Y me ahogaba Porque tú estabas en el agua Porque tenía los pies atados Y mientras más braseaba Más y más me hundía Tú estabas en el fondo Como un cangrejo gigante Tratando de despedazarme con tus pinzas Está bien Ahora me tienes Te odio Te odio con todo mi cuerpo Y con toda mi alma Te odio Te odio Porque estás ahí sentada Fría Inmóvil Sin nervios Y callada Porque te da igual Que haya luna llena O que no haya luna No te importa Que sea navidad O año nuevo O que otros seres humanos Sean felices O desgraciados No te importa nada No puedes sentir odio Y no puedes sentir amor Pareces una cigüeña Estúpida Inmóvil Dentro del agujero De un ratón No lo puede atrapar Claro Pero puede esperar Tranquilamente A que se asome Y eso es lo que estás haciendo tú aquí En tu rincón ¿Tú sabías que a esto lo llaman Las ratoneras? Y lo llaman por ti Porque te pasas aquí horas y horas Leyendo el periódico Para enterarte Muy bien enterada De quien ha tenido una desgracia familiar De quien se arruinó De a quien han votado Del grupo de teatro Vives de eso De esperar que la vida Te entregue alguna presa Repasas tu vida Y cuentas tus éxitos Como si fueras el capitán De un barco hundido O una diosa Que espera sacrificios humanos Pobrecita Amelia Pobre Me das mucha lástima Porque todo eso es verdad Pero también es verdad Que eres una pobre desgraciada Y que te sientes herida Y como te sientes herida Te vuelves pura maldad No es que yo sea buena La verdad es que en el fondo No puedo estar resentida contigo Eres demasiado débil Por eso me tienes sin cuidado Lo que hayas O no hayas tenido Con mi marido Como me va a importar A estas alturas de mi vida Que más da Que haya sido otra O haya sido tú misma La que se empeñó tanto En que me gustara El jugo de remolacha La verdad es que es una bebida Muy sana Y gracias a ti He aprendido a vestirme Mi marido es feliz Y yo gané exactamente Todo lo que tú perdiste Por supuesto Hay síntomas que nos engañan Tú perdiste Y lo perdiste todo A lo mejor creíste Que yo no iba a luchar Que iba a ser como tú Esconderme Retroceder Pues te equivocaste Yo no me retiro Yo no abandono el campo Yo no quiero vivir Mezquinamente Quedándome con las sobras De los demás Por eso me parece Me parece Que yo soy La más fuerte Y una prueba de ello Es que tú Nunca has recibido Nada de mí Y en cambio Has tenido que entregarlo todo ¿Te acuerdas De aquel famoso cuento De los ladrones? Pues ahora puedes despertar Y contar todo Lo que yo te he quitado Que ni siquiera es robar Porque nada tiene valor En tus manos Tú Lo esterilizas Todo Tanta pasión Y no fuiste capaz De retener a un hombre Yo en cambio Aprendí por los caminos De la vida Y no en los libros Como tú Tu padre se llamaría José Simón Pero el José Simón De hoy es mío No dices nada Siempre callada Siempre Hubo un tiempo Que pensé Que tus silencios Eran una gran fuerza Me equivoqué Te callas Porque no tienes Nada que decir Estás vacía Me voy con mis zapatillas Bordadas Fuiste incapaz De aprender algo De los demás Incapaz De vivir Tu propia vida Por eso estás Destrozada Como una caña seca Y ahora Mírame a mí Adiós Amelia Gracias por tus clases Y gracias Por haber enseñado A mi marido A quererlo Me voy a casa Tengo ganas De hacer el amor Con él ¡Bravo! A mi marido A mi marido Gracias por ver el video.